Bendiciones abundantes, saludos desde Guatemala, soy su amigo Nelson Singer, un fuerte abrazo, un fuerte saludo a ustedes en donde quiera que estén. Este video es para hacerles la cordial invitación y para contarles que el 10 de septiembre estaré realizando un taller de canto en la ciudad, hermosa ciudad de Chiquimula, departamento de Guatemala. Así es que todas las personas que estén en sus alrededores, Zacapa, aldegas, donde ustedes estén, les quiero hacer la cordial invitación para que puedan participar de este gran taller, este gran taller donde podremos aprender juntos muchas técnicas, estaré impartiendo técnicas vocales, estaré impartiendo ensamble coral, estaremos practicando también composición, expresión, dirección de la danza y bueno, no te puedes perder este taller. Más adelante yo te haré algún video, voy a subir algún video de datos específicos como por ejemplo la hora, el lugar y el nombre del taller. Así es que invita a tus amigos, invita a toda aquella gente que está apasionada por mejorar, por adorar a Dios, grupos de alabanza, coros, gente que tenga ganas de querer desarrollar su talento porque recuerden que es muy importante entender que nuestro talento tenemos que desarrollarlo para Dios de una manera pues, de todas las maneras que podamos, esto es depender y desarrollar nuestro talento. Así es que más adelante les daré información de dónde es el taller, o sea la dirección y todo eso, el nombre del taller y bueno, tenemos muchas sorpresas preparadas para este gran día de verdad, para mí va a ser un honor y un privilegio el poder conocerles, el poder compartir con ustedes, el poder compartir mi disco también porque llevaré discos, les cuento. Y bueno, creo que será un tiempo precioso donde podamos compartir juntos y pasarla bien. Yo creo que eso es muy importante y de verdad para mí va a ser un privilegio enorme que ustedes puedan llegar. Así es que toda la gente linda de Chequemula y la gente que esté en sus alrededores, por favor, están cordialmente invitados. No pueden faltar, va a ser algo muy especial. Obviamente, aclaro, tiene un costo, pero las personas que están organizando esto pues les darán mayor información. En su momento pues les diré a dónde deben de escribir o dónde deben de llamar. Para mí va a ser más que contentísimo, alegrísimo el poder compartir con ustedes una experiencia como esta. Bendiciones y muchas gracias. Por favor, no dejes de compartir este video a tus amigos, a aquellas personas que les pueda interesar. Dale like, suscríbete a mi canal y pues invita a otras personas que puedan ser parte de este canal. Gracias por quererme mucho, les mando un fuerte abrazo y hasta pronto.